Con la frente en alto, la vía al cielo, quiero cantarles hoy un tema que he cantado en una gira que yo hice por todos los papás. Yo canté este tema en una gira por todos los papás. Me fui por todos los papás cantando este tema en una gira que hice por todos los papás. Con este tema, me canté, ya saben, en toda Europa y también en España. Un tema que hice así, el niño pequeño. El niño pequeño, de los ojos grandes, ha visto un lucero y corre tras él. El niño pequeño, de los ojos grandes. ¿Qué importan los ojos? Si el asunto es grande, está muy cansado de estar loco. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Mueve las palmas! ¡Vamos! 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 Aunque sea un niño, aunque sea un niño, dame tu cariño, agarra un corpillo. Un propio corpillo. Todo lo que termina con niño, dijimos bien. Dijimos bien. Bueno, en este momento, quiero presentarles a mi hermano menor, a mi hermanito. Él también quiere triunfar como yo. Y vamos a darle la oportunidad al gran público, que son ustedes, ¿verdad? Que él triunfa. ¿Y tú será él? Ese es más bajo. Cambio de narco. Él es mi hermanito menor. Él le va a cantar una cosita. Quiero que triunfe. Un aplauso de la mamá, un aplauso de la mamá. Un aplauso de la mamá, ánimo. Él quiere triunfar como su hermano de yo. Yo, yo triunfé por todos. Habla como yo, porque nosotros hablamos como el de Callao. De Callao, que habla así. Quiero cantarles una canción. Que habla una bienvenida. Muy bien, muy bien. De una bienvenida para un hermano. Muy bien. Una bienvenida para un hermano que viene. Un hermano, una bienvenida para un hermano que viene del extranjero. No sé, es como una canción de la bienvenida para un hermano que está viniendo y viene del extranjero. ¿Pero adónde, adónde? El extranjero. El extranjero. No sé si te pillan, mamá, pero... ¿Eh? ¿No pina? ¿Eh? ¿No pina? Bienvenida para un hermano que viene del extranjero. Bienvenida para un hermano que viene del extranjero. Un malo que viene del extranjero. y el sarampi, traducido le digo que lleve, su bolsita de chihuacalí, a ni vera de gringo, traducido le digo que lleve, mi cariño y toda mi vida, mi amistad y un pedazo de gringo, traducido le digo que lleve, mi cariño y toda mi vida,